Tres sospechosos de los atentados del pasado sábado en Ankara, que dejaron al menos 102 muertos, han comparecido ante un tribunal turco. Todos responsabilizan al gobierno de Recep Tayyip Erdogan del peor acto terrorista en la historia del país otomano. La prensa tiene que apoyarnos, esto es un complot del AKP. Quieren esconder la verdad, exclamó uno de los arrestados antes de entrar en el tribunal. Un claro mensaje a los medios de comunicación turcos que sufren una censura a petición de la Fiscadía que participa en las pesquisas de la tragedia. Por ahora otras 10 personas están siendo investigadas. Diversas protestas han tenido lugar en diferentes puntos de Turquía como acto de repulsa a los atentados. Muchos ciudadanos culpan de la masacre al gobierno, que señala a los yihadistas del grupo Estado Islámico y a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán de estar detrás de los hechos. La tensión se dispara en el país a dos semanas para las elecciones, en las que el AKP buscará recuperar la mayoría absoluta perdida en los comicios de junio.